¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un canal de Escudor de los Fuerzas, aquí está el capítulo más de MUNDO TONTACO! Bueno, deciros que he estado haciendo cosas fuera de cámara, entre ellas me he dado cuenta que tenía 22 diamantes, me he dado cuenta, y bueno, me he hecho esto, los pantalones, el peto y el casco, me han sobrado dos, y así es que encontré unas botas, menos mal, de momento las dejo aquí, no quiero usarla, quiero encantarla, y usarla para luchar contra el Weaver y el dragón, y por eso tengo el peluche aquí, quiero hacer libros, tengo el Junkai, quiero hacer también una mesa de encantamientos normal, no esta del mod, porque aquí puedo meterte también en libros, espérate un momentito, vamos a hacer, vamos a intentar hacer un librito, como quiero hacer libritos, chiqui chiqui, chiqui chiqui, chiqui chiqui, chiqui chiqui, dame dos, ahí está, no sé si puedo meter aquí libros normales, pero bueno, vamos, bien, llevé, no, si se ve, mimo, voy a hacerme un par de picos, tengo muchos picos, libritos, puedo meter libritos aquí también, si, puedo meter, vale, vale, me mola, me mola, me gusta, no puedo encantar nada, porque no tengo experiencia, pero bueno, como veis, he gastado toda la experiencia aquí, no sé si me quedará, no, conservar, nada, nada, o sea que me he gastado todo, en eso, vale, puedo meter libritos, o sea que no me hace falta hacerme, eh, otra, otro de encantamientos, la normal, la que se hace solamente en Minecraft, este se viene en un mod, si os acordáis, vale, puedo meter libros, puedo meter el encantamiento que quiera, y encantar como quiera mi armadura de diamante, vale, menos mal que ir a la Dungeons me ha servido de algo, madre mola, vale, voy a mejorar la, la mochila, así, eh, a ver, no, espera, creo que la amarilla, eh, la yellow, no, esta, buah, jeje, buah, 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 eh, creo que, no sé si había una con más capacidad, no me acuerdo, yo tengo esta, para tintarla, me imagino que había que usar tintes, me imagino, a ver, tengo aquí tinte amarillo, vamos a ver, si la quiero amarilla, a ver, así no, será así, no, tampoco, que como veis aquí, no te dice como tintarla, le doy, vale, le pico, le pico, y no, y no, y no, tal vez sea, a ver, voy a hacer una prueba, como me hace falta una losa para aquí, voy a hacer una losa, eh, ok, listo, me hace falta bastante oro, vamos a ver, losa era, ah, no, como era la lechosa losa, ahí la he sacado, era con, ahí, vale, dame una, quiero una, eh, vale, voy a subir arriba, que ahí tengo el cuero, vamos a ver, eh, dame el cuero, bien, lo tiro todo, porque me sobria, eh, vamos a ver, se hace así, no, eh, hard, no, 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 pues entonces no sé como se hace la, la dichosa esta, no cambia, vale, vamos a ver, fuera, 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 me hace falta el ojo este, vale, vale, ojo, bajo, vamos para abajo, lo hago aquí abajo, ah, miércoles, no he dejado las cosas, bueno, eh, eh, no he dejado el cuero, tengo que dejar el cuero, ah, aquí, jo, alineas, que difícil lo hago, uy, las barritas están abajo, están abajo, las barritas, sí, eh, voy a dejar el momento el cuero arriba, y me voy para abajo, eh, papapapapa, el cuero, vale, ahí estamos, voy a hacer unos cuantos picos de hierro, como tengo que desobvia, un palito tengo ahí, vale, prevelo, vale, me hace falta bajar hacia abajo, no, 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 que rico, no, anya, bajamos, tengo las barritas aquí, aquí están, vale, porbo de bris, creo que es con una solo, bajamos con todas, voy a dejar aquí las opciones, estas que pillamos el capítulo anterior. Vamos a dejar esta botella aquí. Qué casualidad que no tengo mensaje de encantamientos. Bueno, o sea, mensaje de encantamientos, digo, de capteo. Debía de llevar una siempre conmigo, por si las moscas. Como veis no llevo... no llevo madera porque soy muy listo y la he dejado en casa. Arriba. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ya será el momento ya que yo de empezar a hacer... ¿Lo puedo hacer aquí directamente? Sí, vale. Esa sí, con una. Vale. Vale, vamos a dejar aquí las barritas. Voy a dejar esto aquí porque me vas a usar más adelante me van a hacer falta para ir a por el dragón. O sea, que si tengo aquí todo junto, mejor que mejor. Y vale, esto por un lado, esto por otro. Esto tengo que dejarlo fuera. Quiero hacer un par de picos. Vale, vamos a ver, para arriba. Y como tengo que dejar cositas también... ¡Uh! Esto ya está. ¡Qué ha sido ese ruido! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Qué ha sido ese ruido! ¡Si, si, si, si! ¡Qué ha sido ese ruido! ¿Dónde viene ese ruido? ¿Dónde viene? Es como ¿Qué es ese ruido? Es como una rata Ay, maleta me guache Me gusta lo que escucho A ver, era así Así Y así, vale Esto es una, verá que no sé qué Vale, todo esto de ahí No me gusta el ruido No sé si lo escucharéis Es como, yo qué sé, ¿una rata? Vale, vamos a dejar así Vamos a coger uno Por aquí Otro Sí, con tres tengo más que suficiente Esto los voy a dejar allí Vale Dejamos esto aquí No me gusta el ruido Ese sonido de bicho ese Vamos a ver esta No hit me ¿Será? Ah, creo que es esta la que Necesito Eh ¿Cómo se llama? Eh ¿En serio? A ver Parece una rata Espera, espera, espera ¿Estás arriba? Creo que esta la que me hace falta Es un Ah, eh Un cajón de estos Ah, ah ¿Qué me está pegando? Hija de frutins Ah, estás muerta con mis espinas, eh Vete para arriba Vete para allá ¿Por qué se ha metido por aquí? ¿Ahora falta más iluminación aquí? Bueno, ya lo miraré Ya lo miraré En serio Un rata asquerosa Y viene atacándome Ahí con sus Ansias y ganas Eh Vale ¿Sabéis que lo tonto, lo tonto No estoy haciendo nada? No estoy haciendo nada En el capítulo Pero no pasa nada Eh Vale Eso por un lado Creo que estas son las que hacen falta Con los Eh No es que no me acuerdo como se llaman Ahora mismo No sé si no lo encuentro A ver Son Con Estos ¿Qué hacen falta con los cofres estos? O si Diana y uno A ver Vamos a ver Otra vez tengo que bajar para abajo Me caguchis en todo lo que femenina Se ha dejado abajo Eh Si Los he dejado abajo Vamos a coger una Que por una no pasa nada Vamos por aquí Creo que esta es la que hace falta aquí A lo mejor me equivoco Y no es esta mochila Vale Creo que esta no es Pero bueno Vamos a ver Vale ¡Ey! ¿Pero? Muy amable usted Ahí te lo dejo Y ahora después ya eso Bueno Ha estado haciendo cositas Investigando Ha estado sacando de quicio Buah Aquí tengo más cosas que coger y colocar Ya lo colocaré Ehm Vale Ya lo colocaré ¡Sukum! Vale Vamos a ver A ver si estoy en lo cierto Y no me equivoco Y no me equivoco Te voy a poner aquí Si pongo el siguiente aquí mismo Vale Fue Enderman Ah pues no No es esta Hay que cambiar de color Hay que cambiar de color Pique Vale Pues Pues vale 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 Pues no es esa en la mochila Voy a dejar esta aquí No me llevo las dos ¿Qué no hice? Me llevo las dos Es bueno tener simple mochila ahí Vale Pues no era esa Yo pensaba que sí que era esa Pero de todas formas Me haré otro cofre por aquí De estos Y sí que hay una mochila Que es para Para eso exactamente Vale Vale a ver Vale a ver Eso por ahí No me hace falta llevarme Tanto Esto por ahí Y esto por ahí Vale esto fuera Vamos a colocarlo así Y me voy a ir al nether Vamos a ir al nether Así que me da igual Que siga lloviendo Ay Que me voy al nether Vamos a dejar los huesecitos Vale tiki 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 Me encantan todos los espadas Vale Este con Oscilados aquí Y todo ese rollo ¿Veis? Por lo menos he conseguido por ahí Fuera de cámara Experiencia Y demás Para conseguir engrandarme todo Porque aún así No llegaba Y es que tengo que hacer algo Porque Se queda muy soso Esta cena Tengo que hacer algo Una tontería ¿El qué? No lo sé Yo lo pensaré Ahí quería dar rotón Vámonos Y para allá también Tengo que hacer algo Tengo un huerto Tengo eso O sea que bueno A la pigman A ver que cargue Me voy a ir Jaca 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 A ver Vamos a irnos al Weapon A la fortaleza Si a la fortaleza Dos Mi misión es Buscar Weaver esqueletos O como se llamen Ahí tengo Cercetes Ahí tengo Amigote Le voy a encantarme Otro arco Quiero decir Otro esqueleto Muérete Ahí estamos Se ha muerto un poquito No, 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 no No, no, no Hijo de frutis Jaja Te he tirado en tu boca Vale Vale Paga, paga Paga Lo curioso es que Me salen los gas Y los Weaver esqueletos No me aparecen Por ningún lado Yo espero que no estén Bugueados Y no Y que sé que salgan Por ahí es arriesgado Pero nada No Por aquí viene nada Aquí se ha cortado Ay gas Qué tontito que eres Ah Mas estás poniendo Difícil, ¿eh? Ay Apaga 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 Por aquí Épale Vamos a buscar Caída bonita la lava En serio No sé dónde puede haber Los esqueletos Bonitos Majos Cariñosos Te pegué Te pegué, colega Vale Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki La, 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 la ¿Dónde puedes? A ver Voy a ver los esqueletos Ay 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 Qué tontitos míos Tontitos míos Que no sé Qué hacéis Bueno Seguid por aquí Ay Hola Hola Yo por aquí he venido ¿Verdad? He venido por aquí Vamos por aquí Vamos a quitar Antorchinas A ver si Aparecen después ¿Qué estoy haciendo? ¿Estáis dando vueltas Como un tonto? Ay Yo por aquí he ido Creo que no No llego Hola ¿Era Lágrima? No Vamos a ver Vamos para acá Vamos a ver Yo por ahí ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿En serio? Ay El loco De la colina este Toma 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 Hello Vale Todo ese pasillo Está lleno de la vida Bonita Porque viene de ahí arriba Se puede hacer muy bien Muy riquín Muy chachi Yo debería subir para arriba Debería de subir para arriba A ver si encuentro algo Vamos a ver Yo si me meto por aquí Debería de salir por allá Por esa parte de arriba ¿No? Si pasa ese pasillo por allí Hello Voy quitando Ay No me asustes No me asustes Empecé enseñando Breezer Breezer Te he cortado ¿Será por aquí? A ver Vamos a ver Chiqui 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 O estoy yendo mal Creo que estoy por encima del pasillo Hola Efectivamente Iba por encima del pasillo dichoso Es que no puede ser Soy demasiado tonto A ver Por aquí entonces no es Calcula Calcula Y aquí puedo estar Estoy por encima del pasillo Ajá Ajá Y si hago por aquí Nada Vamos por aquí vamos a ver no come no tengo al lado no tengo al lado quejándose y llorando no sé por dónde voy no sé por dónde voy ya os digo estoy siguiendo el mapita ahora estoy cansado no, 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 no es que si veis en el minimapa aquí estoy, aquí ya estoy, ya estoy en los amigos breezer a ver si los encuentro están creo que debajo mío creo que están debajo mío, creo, 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 no lo sé de todas formas estoy cogiendo bastante de esto para hacer un para arriba también para el siguiente capítulo estoy, estoy al lado estoy, es que estoy al lado ahí estamos voy a tener cuidado a ver si me voy a caer algo en la cabeza a ver, a ver ay, que están ahí están ahí no llego ay no, 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 no pero entonces esto es el donde yo ¿dónde estoy? esa es la pregunta del millón en la primera fortaleza he llegado a no entiendo si estaba en la fortaleza 2, ¿no? ay, 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 ay toma te vengo con un pan ay eso es tener partes de la fortaleza por aquí por aquí, ahora que me fijo a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ay, ay, ay qué nervioso soy, qué nervioso estoy y yo también ay, si yo he vuelto me caches en todo lo que se venía o sea, que la fortaleza 2 y la fortaleza 1 están unidas qué narices me está pasando a mí y claro, es que hace tiempo que no vengo por aquí y es lo que ha pasado pero bueno voy a dejar por aquí el capítulo como veis lo único que estoy encontrando son Razer y cerditos, voy a quedarme aquí en el cerraete ahí y bueno creo que me voy a tener que poner vale, un momentito creo que me voy a tener que poner el creativo no para conseguir de aquí yo creo que lo dije no me acuerdo si lo dije eh, dónde estaban yo no me acuerdo dónde estaban a ver a ver interesante bueno más seguro que tenga que meterme el creativo para buscar las cabezas de Weaver aquí o incluso si hay por aquí poner un huevo poner varios huevos y caballo, conejo, no sé qué snake y claro y sacar y sacar de estos hombrecillos para conseguir sus cabezas right eso no 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 sé que la última vez que estuve viniendo por el creativo vale las encontré no me digáis dónde están porque no me digo no sé dónde están las cabezas de Weaver pero yo os digo me tendré que poner pues eso el creativo y sacar eh bien coger de aquí cabezas de Weaver creo que las vi si no me equivoco creo que las vi o si no pues si hay un huevo pues sacar huevos de ellos porque otra cosa no puedo no no sé si estoy encontrando y al no encontrarlos pues te da rabia y no sabes aquí están ¿ves? estas tendré que sacar las caldas de aquí o bien eh sacar huevos de estos tíos que no sé si es otra cosa pues si no cogerlas de aquí porque ya estoy viendo que he dado vueltas por aquí vueltas suficientes para que me para que me salgan los tíos pedoros estos pero no lo he dicho no aseguro que me tengan que coger tres de estas vale no las voy a coger ahora tres de estas queridas amigas eeeh invocar al weaver o como se diga que sabéis que yo en mi inglés no es muy bueno en fin dicho esto espero que os haya gustado el capítulo si os ha gustado ya sabéis darle un like suscribiros y comentar un saludo todos los buenos los felices y adiós a heart